¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta insignia y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Esta misa siempre se pide por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Y pedimos también por Georgina Moreno Barrera, una acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 81 años de vida. El Señor le dé su fuerza, le dé su paz y alegría para seguir adelante respondiéndole al Señor. Pedimos también por los dos sacerdotes asesinados la semana pasada en nuestra patria. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, reconociendo con humildad que somos pecadores. Pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Tú que eres nuestro buen Pastor resucitado. Señor Señor. Señor que lleva aquí. Tú que nos das la vida en abundancia. Señor que lleva aquí. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor en piedad, Señor en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Dios nuestro, luz perfecta de los santos que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo, Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, Levántate, Pedro, mata al animal que quieras y come. Pero yo le respondí, Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo, No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, Manda a buscar en Jafa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes eran bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Por lo visto también a los paganos, les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca en el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. Cuando será posible ver de nuevo su templo. Esto es el Dios que da la vida. Aleluya. Envíame Señor tu luz y tu verdad que ya se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la citará. y a mi Dios que da la vida. Y a mi Dios el Señor. y a mi Dios que da la vida. Y a mi Dios que da la vida. Aleluya. 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 Yo soy el buen pastor dice el Señor yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas Sino que salta por otro lado Es un ladrón, un bandido Pero el que entra por la puerta Ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta Y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada una por su nombre Y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas Camina delante de ellas Y ellas lo siguen porque conocen su voz Pero a un extraño no lo seguirán Sino que huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación Pero ellos no entendieron lo que les quería decir Por eso añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo Son ladrones y bandidos Pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta Quien entra por mí se salvará Podrá entrar y salir Y encontrarán pastos El ladrón solo viene a robar A matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Palabra del Señor Seguimos Yo he venido para que tengan vida Gracias. Hechos de los apóstoles que hemos escuchado nos habla de un acontecimiento importante para la vida de la iglesia primitiva que fue la aceptación de los paganos, o sea, de los que no eran judíos en esa comunidad cristiana. Había en la educación que daban a los israelitas un rechazo hacia los paganos, no podían entrar en su casa ni comer con ellos. Y esto lo hace San Pedro y por eso cuando regresa a Jerusalén, los judíos circuncidados, todos los judíos tenían que tener este rito, lo reprocharon. Pero Pedro empieza a contarles el por qué pudo dar este paso. Primero, cuando estaba en Jafa, un puerto muy cercano a Tel Aviv. Ahí tiene una visión de un mantel en donde había toda clase de cuadrúpedos y oye la voz del cielo que le dice, mata el animal que quieras y come. Pero los israelitas tenían una serie de preceptos por los cuales no podían ingerir alimentos impuros, ciertos tipos de animales no podían comerlos como todavía hoy para ellos, como la carne de cerdo. Pero en esa visión, el Señor le dice, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Y esto significaba la superación de todas esas leyes alimenticias que tenían los israelitas. Porque con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su resurrección, ya se ha superado todo aquello, todas esas leyes rituales. Y todavía más, bueno, esto fue un primer paso. Pero luego va con el hombre que le había indicado esa visión que fuera a su casa y estando con su gente, con su familia, y empezando a predicar, ellos reciben el Espíritu Santo, como lo habían recibido los discípulos de Jesús en Pentecostés. Y ahí fue donde San Pedro comprendió que también ellos estaban llamados a participar de la salvación de Jesucristo. Porque si el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos, ¿quién era Él? Para oponerse a aceptarlos. Y por esta razón los bautiza y los integra en la comunidad cristiana. Este fue un paso fundamental para la iglesia primitiva, porque si no se hubiera dado ese paso, la iglesia hubiera quedado como un grupo judío más. Pero bueno, primero el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor que convivió con paganos y los ayudó e hizo curaciones a favor de ellos. Y luego, por todo esto que le indicaba el Espíritu de Dios a San Pedro y a los primeros discípulos, fue lo que motivó a la iglesia primitiva a este paso tan importante. Y San Pablo dirá que con Jesús termina esa barrera de separación entre judíos y no judíos. O sea, el cristianismo viene a integrar. Y eso también se cumple en el mensaje guadalupano. Ella, María Santísima, viene a integrar. Y por ejemplo, cuando pide que se construya aquí en el Tepeyac una casa, era una casa para todos españoles e indígenas. No era una casa exclusiva para un grupo de gente, sino para todos. Y por otra parte, el amor que ella refleja en su bendita imagen, es un amor que invita siempre a la comunión, a la integración, superar los odios y divisiones. Ella busca esa unidad para todos los habitantes de estas tierras, y no sólo de estas tierras, sino de diversas partes, que vengan a experimentar su amor. En el Evangelio continuamos con este discurso del buen pastor. Y aquí hay que explicar qué es un redil. Es un cercado donde se resguardan las ovejas formadas, las ovejas de distintos rebaños, que tenían distintos pastores. Entonces, durante la noche, todos esos pastores llevaban a estas ovejas al redil. Había una puerta por donde pasaban al redil. Y en la mañana, el pastor llegaba, las llamaba, y las de ese rebaño reconocían su voz y los seguían. Y este pastor las conducía a los pastos a alimentarse. El día de ayer, en el Evangelio, Jesús se presentaba como el buen pastor, y hoy se presenta como la puerta del redil. O sea, que los distintos pastores tienen que pasar por él, para que verdaderamente ayuden a la comunidad, a los fieles, y puedan transmitirles esa vida que Jesús nos brinda. En cambio, los salteadores, los que vienen a robar las ovejas, no pasan por esa puerta, sino saltan. Se está refiriendo a aquellos que buscan llevar a los fieles a un camino equivocado, sin hacer referencia a Cristo o con una concepción errónea de Jesús, muy distinta a lo que enseña la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. Jesús es el único que nos da esa vida y Jesús es el único que nos une en torno al Padre. Y Él nos ha llamado a la Iglesia, nos ha dado la gracia de formar parte de ese rebaño, está bajo un solo pastor, y que es la Iglesia. De ahí que todos nosotros estamos invitados a tener un profundo amor a la Iglesia. No podemos ser auténticos cristianos, no podemos ser personas que amen a María Santísima, si no amamos a la Iglesia, si no amamos a la Iglesia. Y en esto es significativo que el Papa Francisco ha querido que el lunes después de Pentecostés se establezca a partir de este año la fiesta de María, Madre de la Iglesia, que es el último título que un Papa, en este caso Pablo VI, le dio a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Y el acontecimiento guadalupano también nos invita a una unión profunda con la Iglesia, porque ella le pide a Juan Diego que vaya con Fray Juan de Sumárraga, que estaba nombrado como obispo de esta diócesis de México, pero todavía no estaba consagrado y sin embargo era el que representaba a Jesús nuestro Señor en estas tierras. No quiere que su mensaje esté desvinculado de la Iglesia, sino al contrario, el mensaje guadalupano es profundamente eclesial. Y no podemos ser auténticos guadalupanos sin amor a la Iglesia y sin trabajar por ella, porque hay muchos que nada más se la pasan criticando y siguen en esas críticas a los medios, a veces son puras mentiras, puras calumnias, o ponen algunos casos negativos como si fuera lo único que se vive en la Iglesia, cuando la realidad es otra muy diferente. No hay que pasarnos renegando, sino trabajando por esa comunidad, a la cual el Señor, por una gracia muy grande, nos ha llamado. Que María Santísima nos ayude en esto y nos dé su fuerza e interceda por nosotros. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición vamos a decir, dador de la vida, escúchanos. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo, sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos, dador de la vida, escúchanos. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos, dador de la vida, escúchanos. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos, dador de la vida, escúchanos. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos, dador de la vida, escúchanos. Por nuestra hermanita Georgina Moreno Barrera, en acción de gracias a la Santísima Virgen por sus ochenta y un años de vida. Oremos, dador de la vida, escúchanos. Por nuestro muy ilustre canónico Jorge Palencia y nuestro sacristán Jorge Reyes en sus onomásticos. Oremos, dador de la vida, escúchanos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia. Ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¡Amén. Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe Señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo Y también los coros celestiales, los ángeles y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Os amabel y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria mis니 brethren os livres ten y señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente nuestros hermanos sacerdotes que han sido asesinados en estos días Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz La paz contigo Dios te bendiga Por Dios te bendiga El pecado es justo En piejo de los ojos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!